señores y señores comenzaron a finales del fútbol colombiano millonario se quedó por fuera y santa fe está en un cuadrangular bien bravo con américa con cali y con alianza petrolera la gente está calentando ya los equipos los duelo de rojos obviamente yo como siempre llegando temprano ahí está yo más yo se sufre porque les hincha de la américa está y luis carlos ya no demora en venir el señor rafas y fuentes pero sus impresiones querido lío gotardi hay que ganar juanito hay que ganar como sea porque antes el problema era entrar dentro de los ocho porque veníamos en una racha ganadora y todo pero creo que la gente entiende que esto es de cero y la mejor manera es como volviendo a comenzar a dar de cuenta que no hubiéramos hecho nada si uno piensa en el título tiene que empezar de cero o sea no olvídese como si no hubiera existido nada ni la super racha ni nada además porque eso es positivo porque en la cabeza te empieza a generar presión entonces pues nada vamos al café vamos a ganarle al américa que ojo que ya no ganaron una cae Erika, eso es con la Guaracha No, 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 tranquila Déjeme ver este feeling Me transformaste No, esa es otra No, no, no Me transformaste Eso no es Guaracha Hay que poner límites Esa es la Sailor Moon Me transformaste Que además es la Sailor Moon Pero en el video la caja es de Barbie Tienen claro todo Mr. Black y su moneda Dios mío La pelota la tiene ahora Giraldo No me puedo concentrar con la Guaracha No sé cómo narrar Giraldo tiene buena pelota Abriendo por el sector izquierdo Ahora la tiene Herrera Tocando para Jefferson Que tuvo que bajar Velázquez Herrera Le vuelve para Nico Hernández De Santa Fe golazo De Santa Fe golazo De Santa Fe golazo ¡Se veía venir! ¡Estaba caliente! ¡Estaba caliente! ¡El campín empujaba! ¡Se quería caer! ¡El centro es perfecto! ¡Lo sacó el jugador Herrera! ¡Y Torijano de cabeza abajo! ¡Deja sin posibilidades a Valpi! ¡Y Santa Fe tiene uno! ¡América cero! ¡El león que muerde al diablo! ¡Santa Fe tiene uno! ¡América cero! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es un gol! ¡Eso! ¡Eso es un gol! Revienta la tribuna Revienta el corazón ¡Eso! ¡Eso es un gol! Revienta la tribuna Revienta el corazón ¡Eso! ¡Eso es un gol! Revienta la tribuna, revienta el corazón Eso, eso es un gol Revienta la tribuna, revienta el corazón Por favor, súbale al ambiente, súbale al ambiente Poropopó, el que no salte, no es del león Poropopó, poropopó, el que no salte, no es del león Golazo, querido Marrano Por lo menos para sacudirse un poco en este primer tiempo A Santa Fe había algo que hacía rato No sacaba de la manga, de la época de costas De la época en que tenía todo en tiros libres Tiros de costado, tiros de esquina Y era la pelota quieta Impresentable lo del América Neto Volpi iba caminando en este momento por el alto de la línea Salió por todo un mercado de una Y solo Torijano, dos jugadores Que no habían tenido ningún tipo de representación en ataque Tanto Herrera al centro como Torijano en ataque Y son los que tienen ganando a Santa Fe Esto es válido, esto es fútbol Puede que tengas 99% en contra el balón Pero con un por ciento que lo tengas El fútbol le va ganando Santa Fe válido ¿Qué le está pasando viejo? ¿Le está dando un ataque? Sábado No, no, una canción Los Tomates ¿De quién en Los Tomates? 1143 Tomates Sí, 1143 ¿De quién? Ya le digo Del Dr. Crápula El Dr. Crápula El Dr. Crápula es para Oscar ¿Quién es Oscar? Un fanático del Dr. Crápula ¿Por qué siempre estás llegando tarde viejo? Casi se pierde el gol de Santa Fe No, no, no Yo no me lo perdí Yo estoy llegando Sino que es que El ingreso al estadio ha sido muy raro Sí ¿Es complicado? Esta vez ¿Cuál es la excusa? La misma El parqueadero El parqueadero Terrible Hoy me dio Que de caché Me vine en el carro Yo tengo un Chevette Sí Un Chevette Un Chevette Un Chevette Un Chevette Un Chevette Un Chevette Y entonces Estaba lloviendo por acá por el barco Ajá Y me voy a ir Con una hora de anticipación Ahora hay cuarto de anticipación Y no Es muy raro Es muy raro Pero no, gracias a Dios Santa Fe ¿Qué opina este señor? Siempre Llama ¿Y usted qué opina de la América? ¿Para qué sirvió el dominio? Hizo gol Santa Fe Nos dio Un bajo ese gol Pero Creo que Se acercó a los tomates Porque la América Entró presionando Desde el primer tiempo Sábado Lo estaba presionando bien No estaban las líneas Bien en la letra Desde la salida De la que Lo estaba presionando Pero el gol Lo hizo Santa Fe Gol de Torijano ¿No? De Torijano De un cabezazo Y donde viene allá Independiente Santa Fe Ya se veía a Menin Porque es que Santa Fe tuvo dos oportunidades Pero bueno Ahí viene lo que se dice Es solo un minuto Para hacer el gol Dios mío Este señor No aporta nada Banco Colombia Con tanto orgullo Como tener la tarjeta oficial De la Selección Colombia Banco Colombia Ahí va Ahora Giraldo Tocando mal Giraldo se equivoca Pero recupera Pérez Andrés Tocando por el sector izquierdo La tiene Edwin Herrera Abriendo obra Para el jugador Velázquez ¿Qué va a hacer John? Toca atrás Paradico Hernández Y Santa Fe Controla Las acciones Luis Sí señor Rafa Pues obviamente Ya con un gol a favor La cosa cambia Y además con la experiencia En campo De Andrés Pérez Ya también Para tranquilizar El mediocampo Porque en América La verdad Lo tenía muy Gol De Santa Fe Gol 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 De Santa Fe Lapidario Poniéndolo encima A la América Marcando en una contra Fantástica Tremendo lo que hizo Jefferson Duque Cabalgó más de 40 metros Con la pelota Era un tiro de esquina A favor De la América Y como John Velázquez Perdón No fue Duque Fue Velázquez Corrió 30 metros Con la pelota Se la dio a Valanta Que solo tuvo que empujarla Y Santa Fe tiene 2 América 0 Eso Eso Muchachos Eso Es un gol Eso es un gol Revienta la tribuna Revienta el corazón Eso Eso es un gol Revienta la tribuna Revienta el corazón Eso Eso es un gol Revienta la tribuna Revienta el corazón Eso Eso es un gol Revienta la tribuna Revienta el corazón Tremenda jugada Luisca velocidad pura y definición clarísima de Balanta todo nace desde el rechazo de Duque, un tiro de esquina del América y por favor, por favor, la carrera de este hombre, que no solamente pone el segundo gol, sino que se ha echado el equipo al hombro, y al final un toque sutil para que Balanta haga lo propio, que golazo borde interno y a guardar el León vuelve a morder al Diablo, Santa Fe tiene dos en Bogotá, y el América tiene cero, grande León grande, como la vio Marrano, tremenda carrera y Balanta, goleador de Santa Fe con siete goles otro de esos partidos en los que fácilmente tienes que elegir de figura a quien no hace los goles John Velasquez es la figura de este partido jugaba cuando nadie hacía de Santa Fe nada y aunque los goles son de Torijano y de Balanta su participación ha sido memorable, teniendo la pelota haciendo pases, levantando al equipo, que jugadorazo es John Velasquez once puntos en la escala del uno al diez el jugador santafereño de la cantera Rafita ya cantamos el la defensa cardenal pues del mediocampo, no venía jugando y por qué se dio esa decisión porque Salazar tenía amarilla por qué no empezaste del principio no, no, no vengo de estar lesionado sí, por eso yo llevo una semana entrenando así que no era fácil no era fácil llegar de una así que bien cogiendo minutos entré en el segundo tiempo entré bastante bien me sentí bastante bien también me sorprendí como estaba así que contento por eso ¿qué pasó en la jugada del penal? como que no alcanzaste a avisarle a Herrera porque tú sí estaba perfilado y no había como necesidad de la mano pero bueno circunstancial es que él nunca tiró la mano él nunca mandó la mano son jugadas que son inesperadas o sea uno trata de cortar un centro y se va a la mano y por eso fue penal no sé si fue adentro tampoco partido dificilísimo en la América pero Santa Fe siempre poniendo huevo y ordenadito al final y logró la victoria estos partidos son es un punto angular corto y aquí hay que ganar independiente como sea hay que ganar listo Andrés un mensaje para lo que se viene porque vamos por el campeonato no que esto es paso a paso para nosotros cada partido una final empezamos con pie derecho y que sigan así apoyándonos gracias Andrés vengo siendo cabala vengo siendo cabala que es rarísimo que un jugador que salga faltando 20 minutos es la figura del partido así habrá corrido usted señor ¿no? sí bueno yo creo que se hicieron cosas interesantes todo el equipo corrió jugó al 200% que es lo que es lo que se necesitan en esta final ¿y por qué hoy fue más jodido para Santa Fe? o sea hoy tocó con pelota parada usted corriendo como loco ¿no fue como ese Santa Fe dominador con Zambuesa en la mitad? bueno de lo que nosotros decimos son grandes equipos que también se preparan para para estas finales teníamos un rival grande y creo que ese es el resultado ¿no? que fue un partido luchado peleado pero pero bueno gracias a Dios nos da la victoria y la última el Cali se empató la última vez esta vez ¿cómo va a ser? bueno ya miraremos ya prepararemos el partido y veremos que va cómo vamos a enfrentar el Cali gracias papá vamos viejo con huevo viejo ponga huevo ¿dónde están sus huevos? ¿dónde están sus dientes? ganamos con todo Independiente Santa Fe hasta con un jugador lesionado como es Arbolea pero se jugó muy bien Balantica Balanta adelante le dio un bueno Independiente Santa Fe y Salazar que jugó un medio tiempo y le entró Pérez que le dio una alegría y una seguridad Independiente Santa Fe en el medio campo John Velasquez la figura ¿no? John Velasquez la figura cuando sale John Velasquez se pierde un poquito luego Independiente Santa Fe porque no sé el que lo ha reemplazado no hace lo mismo y fuera de eso no sale con la pelota como lo hizo Velasquez un gran jugador Velasquez en la figura de la cancha a pesar de que Balanta hizo goles pero la figura es Velasquez en este partido y yo voy a hacer una pregunta Luis Carlos ¿qué se siente tener al viejo todo el partido jodiendo? lo bueno es que cada vez queda menos gasolina si ya no quiere despedirlo se despedirá solo y aplauso a Santa Fe espectacular sí lo de John Velasquez es tremendo pero también darle un aplauso a Gran Arboleda que profundidad y a Andro Castellanos como siempre respondiendo cuando es necesario Balanta con ese arranque que hay de cierto que le estás diciendo en las transmisiones Beckenbauer Arboleda porque juega con sí con un hombro no muy fuerte un poco pero digamosle Becke 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 Arboleda Becke Becke Arboleda